El teatro continúa, pero a ver si sabes dónde estoy. A ver. Pues sí, ¿te lo puedo decir? Pues estás en el Templo de Diana. En el Templo de Diana, y aquí estoy yo, que esta tarde estoy muy romana, pero en este caso estoy griega, porque el Festival Internacional de Teatro Clásico, pues aparte de actuarse en el Teatro Romano de Mérida, también en lugares como este, en el Templo de Diana. Y esta tarde, pues tengo el privilegio de estar en uno de los ensayos. Pero es que Raquel, vente conmigo por aquí, porque es que yo siempre he querido, pues, ser un poco protagonista del teatro, Raquel, pero además de aprenderse un guión. Esto hay que tener mucho arte en la interpretación, en la escenografía. Bueno, sí, claro, por eso en la Escuela de Teatro tenemos a gente que lleva con nosotros pues desde que empezamos, hace casi 20 años. Porque es que además, la obra original, lo que es el texto original, tiene mucho personaje masculino, pero en este caso, la representación, hay mucho femenino. Claro, no podemos olvidarnos que en el siglo, bueno, en el año 425 a.C., que es cuando se escribe, Aristófanes escribe la obra, las mujeres no actuaban. Entonces, los personajes femeninos son muy escasos y siempre son muy minoritarios, personajes muy ridículos y de muy poco texto, muy poco peso, muy poco protagonismo. Porque esta representación lo que hace es darle, pues, ese toque cómico a la tragedia que había en aquella época. Bueno, es que la tragedia y la comedia siempre han ido de la mano. O sea, había tragedias, efectivamente, había un concurso de tragedias y había también un concurso de comedias. Y, de hecho, esta comedia ganó. Es la comedia más antigua que se conserva de Aristófanes. Un dato importante. Sí, se sabe que escribió otra anterior, pero no se conserva. Esta es la más antigua. Y, de hecho, es una comedia que, al ser la primera, en ella ya se ven muchas cosas de otras comedias suyas, también quizás más conocidas, como Lysistrata o Los Caballeros. Ya hay cosas que están en esta comedia y que luego él aprovecha y desarrolla más extensamente en sus siguientes comedias. Raquel, me vas a quitar el escudo y también recalcar que es una obra en la que participan actrices y actores extremeños, además del campo de voluntariado. Pero os voy a interrumpir porque es que aquí tenemos una actriz, Ornachega Sara. Y, ¿cómo no? Pues tenía que estar yo con ella porque es que, además, yo no conocía esta faceta tuya como actriz. ¿Cómo es esto de apuntarte y de actuar en el Templo de Diana, Nuria? Bueno, hace años que me encanta y ahora que estoy más por Mérida me apunté a clases con tapetes de teatro y propusieron la iniciativa de que llevan muchos años con Augusto en Mérida y me encantó. Y aquí estoy con ellos. Y además, Sara, tenemos por aquí a uno de los actores más veteranos, pero además esta tarde lo tenemos que felicitar porque es el día de los abuelos y el es abuelo, Sara, desde aquí también felicitar a todos los abuelos. Pero además, invita ya para terminar. ¿Cuántos días nos quedan para ver esta obra? Pues de momento, hoy y mañana. Hoy y mañana. Habéis llegado un poquito tarde, habéis perdido dos días más. Pero bueno. Todavía, todavía la pueden disfrutar. Los emeritenses, extremeños y turistas que vengan aquí, que pasen por aquí y que vengan a disfrutar de la obra, ¿no, Paco? Por supuesto. Pues venga, os voy a dejar ensayando. Nos quito más tiempo. Nosotros disfrutamos porque procuramos que disfruten ellos también. Exactamente, Sara. A disfrutar del teatro que todavía quedan muchos días para disfrutar de él durante todo el verano. Claro.